bienvenidos a trappist one estamos en un nuevo sistema solar y hay que conquistarlo hay que colonizarlo y dominar los planetas de este sistema con nuestra mega corporación estamos ante un juego de construcción y un poco de gestión de recursos espaciales firmado por oscar arevalo que nos trae gen x games y que nos meterá de lleno en este en esta conquista espacial antes de que lo hagan las demás corporaciones os explico cómo funciona cada jugador tiene esta barra tenemos una para cada jugador son todas iguales donde están todos los planetas de este nuevo sistema trappist one el planeta principal el planeta central aparece ya conquistado por nosotros y dominado por las corporaciones el sistema tiene este planeta principal y luego tiene un segundo planeta tercero cuarto quinto sexto y séptimo planeta estos planetas se pueden ir colonizando y además dominando cuando tengamos construidas tres fábricas en ellos cada uno de estos planetas excepto el principal tiene unas habilidades que sólo se desbloquean cuando los colonizando y cuando los dominemos es decir cuando tengamos tres corporaciones tres fábricas construidos en ellos y se colocan las cartas siempre hacia abajo es lo que construimos en la superficie del planeta además el planeta principal nos da una posibilidad de tener una mano de cinco cartas y según vayamos construyendo fábricas en distintos planetas tendremos más ojo para conseguir desbloquear la habilidad del planeta y los puntos de victoria que nos proporciona al final necesitamos dominar ese planeta tener tres construcciones pero para ampliar el número de cartas de la mano no con tener una fábrica ya nos llega vale pues esto en cuanto a los jugadores el jugador inicial empieza con cinco cartas de las cuales tres pondrá ya para digamos dominar el planeta principal el siguiente jugador con seis el siguiente con siete y el siguiente con ocho cartas en la mano y de todos tendrán tres de esas que poner en la mesa para digamos dominar su sistema principal fijaos que el icono corresponde para indicar que estos se colocan en la parte de abajo así pues el jugador inicial empezará con dos cartas el siguiente con tres con cuatro y con cinco vale en función del número de jugadores que haya todos tendrán una tarjeta de resumen hay una reserva de oro galáctico y tenemos una sección de mercado cartas violeta que tiene una carta boca arriba por cada jugador bueno son cuatro cartas pero orientada a cada jugador una partida de cuatro jugadores esta está orientada a un jugador está otro está a otro y está a otro si fueran tres jugadores tres estarían orientadas una cada jugador y la cuarta está sin orientación que es como si estuviese orientada a todos a la vez y si juegan dos jugadores dos cartas están orientadas hacia un jugador y dos hacia el otro vale para que lo tengáis presente porque es importante y luego tenemos las naves de transporte de la tierra que son en cuatro clanes cuatro colores y que hay un número de cartas de que depende del número de jugadores que están aquí disponibles con eso listo podemos empezar y tenemos las cartas principales de mega corporación cómo funciona esto bueno en el resumen de turno tenéis lo primero es el ciclo de ganancias lo primero que hacemos en el turno es ganar oro si tenemos alguno de estos de estas bonificaciones de oro básicamente es esta es decir si tengo alguna el planeta esté dominado tres corporaciones aquí o alguna carta por arriba que luego veremos que nos proporcione oro podemos coger el número de pepitas de oro y la llevaremos a nuestro sistema central vale si no tenemos nada por ejemplo al principio de la partida que en principio no tendremos nada no tenemos a medida que la partida transcurre iremos almacenando oro aquí que veremos que servirá para comprar cosas la segunda fase fase es el ciclo de investigación perdón de inversión el ciclo de inversión es cuando gastamos nuestro oro para comprar cartas de aquí cada una de estas cartas tiene un coste vale en oro podemos gastar el oro para comprarlas hay cuatro tipos de cartas que veis aquí podemos comprar colonos estos colonos tienen un coste y tienen un color cuando yo compro un colono me lo quedo en mi tengo una zona que se llama angari otra zona que se llama desguace pues me lo quedo en mi desguace lo dejo por aquí fijaos que no está pegado a un planeta es bueno para que podáis verlo pues se quedaba por ponerlo por aquí se quedaría en mi desguace y cuando es un colono como digo puede ser de cuatro colores que son las corporaciones puedo construir si tengo una corporación amarilla pero voy a coger unas cuantas para hacer un poco de trampa pero para que podáis verlo si yo en mi mano tuviese una corporación amarilla al comprar este colono que me cuesta dos de oro que pago lo dejo en mi desguace y puedo colocar una de estas en el planeta que quiera cuando tengo todos los planetas libres porque éste ya está dominado no se pueden poner más lo coloco en el que quiera pero a partir de ahora cuando vaya a construir tiene que ser aquí tengo que dominar este planeta es decir tener tres en este planeta antes de poder ir a otro planeta así que escoger bien donde empezáis a construir en un planeta porque luego no podremos cambiar hasta que no lo completemos vale y esta carta se quedaría en mi zona que me puede dar puntos al final otro tipo de cartas son los orbitales los orbitales se colocan en la parte superior puedo pagarlo me cuesta tres de oro lo pagaría y me da puntos o determinadas bonificaciones y lo coloco en la parte superior fijaos que corresponden estos iconos con estos para saber dónde se colocan vale de un planeta que yo quiera y se queda vinculado a ese planeta porque muchas veces por ejemplo aquí es una estrella un punto de victoria por cada fábrica contenida porque fábrica diferente en este planeta por eso tiene que estar vinculado luego tenemos unos orbitales externos que son estos que son más o menos iguales paga oro puede dar puntos de victoria algunos los daño otros no pero no quedan vinculados sino que quedan como flotando en el espacio vale y su habilidad es permanente digamos y el último tipo son cargueros estos cargueros sirven para comerciar y van a nuestra mano vale yo puedo comprar lo que quiera mientras pueda pagarlo pero no repongo cuando haya terminado mi fase de compras entonces sí que repondré todas las cartas veis aquí un colono de otro color color amarillo otra vez y aquí un color verde puede haber de distintos tipos eso de la fase de inversión mientras tenga dinero compro las cartas que quiera y llega el ciclo de mando en el que puedo hacer una de entre dos cosas que es construir una fábrica o enviar mercancía construir una fábrica sencillo de mi mano puedo coger una fábrica cualquiera y construirla como os he dicho si tengo un planeta empezado tengo que seguir aquí no me queda más remedio la pongo aquí y sigo para poder dominarlo sólo puedo construir una en principio es gratis no me cuesta nada y me llevo recursos cuando lo pongo en un planeta por cada icono distinto en el planeta me lleva una carta como aquí hay dos iconos distintos me llevo dos cartas a mi mano y ha acabado mi fase imaginemos en una fase posterior que yo pues perdón no son he cogido cartas de mercado no son de mercado vale siempre son cartas de ésta de éstas que son de mega corporaciones imaginemos que en un turno posterior yo construyo esta tercera vale fijaos ahora tengo dos tipos distintos de recursos que tengo tres fábricas tengo dos tipos el rojo y el amarillo por tanto me llevo dos cartas pero además como domino el como domino el planeta porque ya tiene tres ya está dominado ahora me llevaré oro es una bonificación inmediata del planeta cuánto oro pues el número de oro de la fábrica que más haya hay dos amarillas y una y una roja por tanto la que más hay es amarilla que hay dos me llevo dos de oro que van a la zona central a partir de ahora este planeta me dará un punto de victoria al final y desbloqueado su habilidad en este caso por ejemplo es que cuando construir una fábrica pagando oro puedo construir otras vale y las habilidades son distintas vale una cosa que nos he dicho en la fase de compras cuando compro si compro la carta que está orientada hacia mí pago el coste de oro pero si compro la carta que está orientada a otro jugador pago ese coste de oro pero la primera pepita de oro se la pago a ese jugador vale de manera que si quiero comprar esta carta que cuesta dos la primera se la doy al jugador hacia el que está orientado y la segunda va a la reserva vale lo digo que es importante porque una de las habilidades del planeta que es planeta pirata si dominamos este planeta con tres fábricas ya no tenemos que hacer eso y además se repondrán las cartas inmediatamente cada uno pues tiene ciertas habilidades este me permite descartar menos satélites para conseguir su precio en oro menos uno esto me da uno de oro al principio de la partida de cada ronda esto me permite pagar uno de oro para coger dos cartas aquí como sería construir fábricas y esto me da un envío más que son los envíos bueno os decía que la fase de mando puedo construir o bien puedo enviar que es la otra parte vale pero sólo puedo hacer una de las dos cosas o construye una fábrica o envío mercancía como es el envío puedo enviar teniendo cargueros de mi mano vale antes tenía tenía un carguero que había comprado que está en mi mano pues puedo enviar con un carguero o con unos de los de la tierra como funciona cuando envío uno de los cargueros de la tierra cojo el que yo quiera por ejemplo voy a coger el carguero azul que solamente permite producir mercancías azules aunque puede transportar cualquiera que significa como es azul tengo que contar cuántas fábricas azules tengo tengo dos fábricas azules como tengo dos fábricas azules robo dos cartas a mi mano vale dos cartas a mi mano y ahora puedo puedo transportar hasta tres recursos como descartando cartas por ejemplo puedo descartar una carta verde para producir un recurso verde podemos marcarlo así tengo más verdes pero no puedo descartarlas porque no tengo más fábricas verdes así que podría por ejemplo descartar un recurso amarillo para activar una de las fábricas amarillas vale puedo descartar un recurso rojo perdón que esto no es puedo descartar un recurso rojo no tengo puedo descartar por ejemplo otro amarillo para activar mi otra fábrica amarilla estoy enviando tres recursos a la tierra de mi mano fuera vale tres que es el máximo que me permite esto aunque puede haber bonificaciones pues los recursos se descartan esto se queda en mi hangar es una zona especial vale vamos a ponerla por aquí en mi hangar y este oro lo llevo a mi zona es una manera de producir recursos para de esta manera coger más oro si luego con un carguero vale algunos cargueros tienen símbolos distintos o incluso pueden tener más este carguero me permite obtener recursos por las fábricas verdes sólo tengo una así que sólo robo una carta y ahora puedo hacer hasta seis envíos podría activar seis fábricas pero nuevamente por ejemplo verde sólo puedo enviar una con la mano que tengo podría enviar uno verde y dos amarillos porque las otras verdes no puedo enviarlas de manera que sería una verde y dos amarillos tres de oro y estoy desperdiciando tres envíos pero es lo que hay el carguero se va a mi desguace esto a la tierra yo cogería el oro correspondiente que en este ejemplo dicho que serían tres cuando hacemos un envío si tenemos una nave terrestre en nuestro hangar que hemos usado anteriormente podemos descartarla para tener un envío más vale sería afuera y tendríamos un envío más podemos enviar uno más ojo que estas naves son limitadas y por último el ciclo final simplemente limpiamos todo si hay algo que limpiar reponemos lo que haya que reponer y volvemos a empezar al final de la partida cuando se acaba se acaba cuando se nos acaban las cartas de este mazo cuando se acaban las cartas de los colonos de la tierra cuando se acaban todas las cartas de mercado contamos en ese momento la terminamos para que todos tengan la ronda para que todos tengan el mismo número de turnos y contamos puntos de aquí contamos los puntos que hayamos podido conseguir en cartas o que tengamos por aquí y también tenemos que contar a los colonos el que tenga más colonos de cada color se lleva a puntos y el que tenga más colonos en general se lleva a puntos así que al final no tendremos muy claro tampoco durante la partida quién va ganando porque tendremos muchos puntos ocultos aquí vale eso es todo parece el lío sirio pero no es muy sencillo vale en la primera fase ganamos los recursos que podamos ganar en la segunda fase compramos lo que podamos pagar recordad que si compramos una carta no orientada hacia nosotros el primer coste la primera papita de oro va para el jugador a quien está en hacia quien está mirando la carta y luego en la fase principal o bien construimos una fábrica y nos llevamos bonificaciones en cartas o en oro si estamos dominando el planeta con tres cartas y por último o bien en vez de hacer eso podemos hacer envíos que puede ser con un carguero de la tierra o con un carguero de los nuestros cuando hacemos un envío primero según el color del carguero que puede ser varios colores podemos coger cartas según las fábricas que tengamos construidas y enviamos cartas de nuestra mano hasta el límite de envío y por último finalizamos la ronda al finalizar la ronda hay que ver el límite de cartas en la mano empezamos con 5 pero según vamos poniendo fábricas en planetas podemos tener más cartas en la mano para llegar a nuestro límite pues como veis una gestión de recursos espacial con construcción de fábricas este trapis 1